Estamos en la línea, ya estamos en la línea, señora Magariño, con Walter Adubiri, gobernador regional de Puno, que según algunos es más o menos la versión puneña del demonio. Muy buenos días, señor gobernador. Muy buenos días, señor Lucas. ¿Por qué le tienen tanto miedo, señora Adubiri, a usted? Buenos días a mí, a todos los radio oyentes de exitosa de todo el país. Bueno, no sé, la pregunta va por ahí y la respuesta llega sola, ¿no? No hay de nada que tener miedo a nadie. Todos luchamos por un desarrollo sostenible de nuestro país. Todos necesitamos que todos los hermanos y hermanos que vivimos al interior del país y en todo el Perú vivamos en condiciones óptimas, con una calidad de vida y obviamente en donde en este caso los recursos se redistribuye de la mejor manera, ¿no? Entonces no hay nada que tener, un hermano más para servir al país. Estamos desde aquí desde la región de Puno impulsando este desarrollo y por supuesto que sí. También, ¿por qué no decir, no? Discutir también algunos temas de índole nacional que necesariamente debe ser atendido, como es por ejemplo el tema de sanimiento básico, el tema por ejemplo del combate de la lucha contra la anemia y la desintuición crónica, como es por ejemplo el tema de educación, tener una educación de calidad, una salud eficiente que llegue al pueblo, ¿no? Entonces no hay nada que tener, lo único que estamos aquí es trabajando y siempre saludando también a cada uno de ustedes. Ahora, ha generado mucha controversia el anuncio que se ha hecho de que ustedes adquirirían gas de Bolivia. ¿Cómo sería esto? ¿En qué consistiría esta transacción con el gobierno boliviano para que Puno reciba gas de este país? A ver, Nicolás, si como Lima, un sector de Lima tiene gas en domicilio y a costos, en este caso a precios vamos a decir barato, vamos a decir un gas barato que tiene Lima, un sector por supuesto que si no lo atiene todos, el Perú profundo también necesita tener ese gas barato. Y por lo tanto, la región de Puno no tiene, comparte una línea frontera de 70% en promedio con el estado plurinacional de Bolivia y al frente en Desaguadero. Nosotros tenemos gas en Desaguadero, Bolivia, en donde nos separa un fuente de 80 metros que al frente es Desaguadero, Perú. Y cuando los hermanos bolivianos pagan su gas de consumo mensual del dólar y medio y nosotros al frente pagamos casi en 40, 48 soles, 40, 42 soles, esto definitivamente muestra una extrañeza. Y en ese marco creemos que todos los países o que todas las regiones al interior, también somos peruanos, también necesitan gas barato. En ese marco obviamente se visitó a varias autoridades del estado plurinacional de Bolivia por la intención de que este gas se pueda consumir en dos escenarios, en este caso con un tendido diaducto, desde el desaguadero hasta Juliaca, que esto más o menos estaría beneficiando a un millón de habitantes. Tomando nota que la población mayoritaria asentada en la región de Puno se encuentra en la ciudad de Juliaca y en la ciudad de Puno. Entonces, esta es una posibilidad. Y otra de las posibilidades justamente es a través de los gastos centros contar ya con este recurso natural. Esto se conversó, por supuesto que sí, con todos los autoridades, en este caso vamos a decir, del estado plurinacional de Bolivia. El último que conversamos ha sido con el presidente Evo Morales y en estas dos opciones, ¿no? Con la inversión de la empresa estatal boliviana que pudiera invertir, es dependido del ducto por un promedio de 400 millones de soles, tendido del ducto e instalaciones domiciliarias en un promedio de dos años, ¿no? Y a corto tiempo... A ver, para entender, o sea, lo que usted dice, Walter, es que con una inversión de 400 millones de soles lo que se puede hacer es tender el tubo de gas desde el desaguadero, el gasoducto desde el desaguadero hasta Puno y hacer instalaciones domiciliarias que permitan que los puneños tengan acceso a un gas a un precio 10 veces menor del que está pagando en este momento. Eso es lo que usted dice. A ver, desde el desaguadero del ducto hasta Juliaca, al que estamos hablando hasta Juliaca, que es una de las ciudades más pobladas de la región de Puno. Entonces, eso es una de las conversaciones que se tuvo, justamente que esto es a mediano tiempo, en un promedio de dos años, toda esta infraestructura ya estaría instalado, pero vayamos por partes. El otro que es a corto tiempo es justamente, en un promedio de ocho meses a doce meses, ya se pueda contar con lo que es los gasocentros, y a través de los gasocentros ya podamos tener gas en la región de Puno. Bueno, estas dos posibilidades, dos escenarios, se conversó con el presidente Evo, con los funcionarios del EPSD, que tienen toda la intención de poder invertir, pero esta intención pasa también por la buena voluntad del presidente de la República, del presidente Vizcarra, del ministro de la Energía y Minas, del canciller de nuestro país, que por supuesto que sí, a la fecha está en sus manos, del presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra tiene que tomar una decisión sobre este caso. Nosotros, como autoridad regional, hemos encaminado todo este diálogo, hemos encaminado, hemos puesto nuestra parte, hasta que hemos agotado la conversación con el presidente Evo Morales. Ahora, en esta segunda etapa, viene ya propiamente una decisión que tiene que tomar la autoridad nacional. Dudo mucho que la autoridad nacional rechace, rechace, rechace esta opción. Porque sabemos muy bien, en este proyecto, en este gran proyecto que se tiene en esta zona del país, ¿no? Creemos que lo que se tiene que tomar como prioridad, como prioridad, ¿no? Son los hermanos que viven en esta jurisdicción de la región del país. Consecuentemente, esto no quiere decir que nosotros vamos a negar o dejar de lado el gas de camisea. De ninguna manera. No estamos rechazando el gas de camisea, que este gas de camisea está contaminado por corrupción, ¿no? Por presidentes delincuentes, corruptos, que se han hecho millonarios, ¿no? Todos los expresidentes, y uno de esos expresidentes hoy por hoy está prófugo. Estos se hicieron millonarios, y por culpa de ellos, la Macro Sur no tiene gas. Entonces, por eso es que estamos diciendo, no estamos renunciando a este gas de camisea. Yo conversé con el presidente, con el gobernador de la región de Cusco, y seguramente hoy día también vamos a conversar, ¿no? En donde quedamos claramente que no vamos a renunciar. Yo no, la región de Pueblo no renuncia al gas de camisea. Vamos a seguir luchando para que este gas se encamine, pero al mismo tiempo también tampoco vamos a perder oportunidades. En este caso, cuando un país vecino dice nosotros también no podemos proveer gas. Cuando es cierto que la línea de frontera del Zaguadero, la provincia de Chucuito Juli, la provincia del Collao, la provincia de Ungurio, la provincia de Puno, la provincia de San Román Juliaca, y todas las provincias de la región de Puno, tampoco puedan perder esta oportunidad en donde la empresa estatal YPFD, que es la empresa boliviana, no pueda invertir todo este proyecto. Entonces, en ese marco, me quiero recalcar. Gobernador, sí, lo que quería preguntarle para tener datos precisos, ¿no? O sea, en términos prácticos, lo que usted dice es que esta obra tendría un costo que, a comparación de las cifras a las que estamos acostumbrados a escuchar, sería, digamos, relativamente razonable esos 400 millones de soles. El plazo sería muy corto, es decir, que en dos años ya podría haber abastecimiento domiciliario de gas, pero además que el costo sería realmente ese, es decir, que en Puno se pagaría la décima parte de lo que se está pagando hoy en promedio en el Perú por el gas. ¿Aló? Sí, le preguntaba si en Puno pagaría la décima parte de lo que se está pagando hoy. A ver, no, 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 no sé qué está pasando. A ver, ahora, ahora me escucha. Sí, correcto, sí. Sí, lo que le preguntaba es, usted dice, esta es una obra que se puede hacer en un plazo corto, que va a tener un costo menor y que finalmente va a permitir que los puneños tengan acceso a un gas a la décima parte, aproximadamente, del valor del que están pagando hoy. Eso es lo que usted sostiene. Mira, vayamos por partes. En Bolivia, hoy por hoy, en Desaguadero Boliviano, Bolivia están pagando el costo de dólar y medio a la fecha, en una familia integrado por cinco personas. A ver, si llegara a ese precio, o si llegara a tres dólares o a cinco dólares, ya, o en peor de los casos, que llegue a precio de mercado, que en el Perú el costo promedio más o menos de instalaciones domiciliarias, como ya se tiene un sector de Lima, ¿cuánto es? 18, 19, 20 hasta 22 soles, ¿no? Si es que fuera a ese precio, que es precio de mercado de mercado en nuestro país, igualito tendríamos gas barato, ¿no? Igualito tendríamos gas barato que hoy día, que hoy día, por ejemplo, en cualquier parte de la región del país, ¿no? En una familia integrada en promedio de cinco personas, se consume al mes dos balones de gas, o sea, que estamos hablando de un promedio más o menos de ochenta soles, de ochenta soles. Entonces, el tema pasa, ojo, reitero con esa parte, y recalco muy bien, que desde Lima se ha dicho que esto está montado por un tema político, por un tema ideológico. Claro. Las necesidades básicas de nuestro país, las necesidades básicas de nuestro pueblo, de nuestra región de Puno, no puede tener contaminación política ni ideológica. O sea, que al pueblo no le vamos a decir, ¿sabes qué? Va a venir este gas, pero piensa así. Tienes que pensar ideológicamente distinto a lo que alguien piensa en el Perú. Es totalmente equivocado. A esto lo que quiero sumar, esto va a ayudar a la región de Puno, por ejemplo, a que se trabaje de manera preventivamente el tema de las heladas, el tema de los fríajes que tenemos de manera permanente en la región de Puno. Y justamente con este recurso que tiene Bolivia, está trabajando justamente el tema de prevención en el tema de edad, que los caminos tienen. Entonces, la pregunta es, ¿este recurso natural, que es el gas, a nosotros no solamente nos va a servir, en este caso, para gas doméstico, para uso doméstico, nos va a servir también para trabajar el tema preventivo en el tema de las heladas? Y por supuesto que en fin, para encaminarnos en este proceso del proyecto de la industrialización y de la agroindustrialización en la región de Puno. Entonces, estos son los grandes proyectos que se, hoy por hoy, que se está encaminando, pero esto, reitero, recalco, ¿no? La región, el gobernador, no toma decisiones sobre este caso. ¿Puede encaminar todo este proyecto? ¿Las necesidades? Sí, lo hemos hecho. Pero el que toma decisión sobre este caso, según las atribuciones que tienes, es el presidente de la República. Ahora, ustedes han conversado de esto, Walter, con el presidente de la República, hay supuestamente encuentros entre el presidente y los gobernadores regionales. Este ha sido tema porque tenga usted en cuenta que esto puede plantear también un problema al otro lado de la frontera, en el lado de Tumbes, donde si uno cruza la frontera, el precio puede ser la gasolina, es increíblemente más barato del que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, fácilmente en Tumbes podría decir, ¿por qué no nos permiten traer legalmente la gasolina o los combustibles desde Ecuador y bajar los precios, ¿no? De una manera notable. Pero, en fin, ¿usted ha hablado de esto con el presidente? A ver, hoy día ya se le hizo alcance esta propuesta al presidente Vizcarra, estuvo en el mes de diciembre de la ciudad de Puno, en esa reunión que ha tenido con los alcaldes de manera pública se le hizo alcance al ministro de Energía de igual forma, ¿no? Y consecuentemente hoy día también, que va a estar en la juramentación de la directiva de la NGR, también se le va a alcanzar esta propuesta, porque queremos un pronunciamiento claro y sano. Reitero, recalco. Mira, por más de los intereses de cualquier índole, de cualquier ciudadano seguramente que pueda tener apreciación, por encima de cualquier tipo de interés ideológico, político, lo que sea. Está el interés común, el interés del pueblo, donde el pueblo tiene que tener y hay que ayudarle a tener calidad de vida. Y esto es una oportunidad. Y eso, reitero, recalco, está en manos del presidente de la república. Esperemos que el presidente de la república puede poner sus buenos oficios y la región de Puno. En dos años, en dos años, a mediano tiempo, pueda tener un ducto desde el desaguadero hasta Juliaca y gas en domicilios, dos. Y a corto tiempo, a corto tiempo, a ocho meses y a un año, pueda tener ya gas vía gasocentros en esta región de Puno. Ahora, yo entiendo que hay una asociación que representa a los distribuidores, a los productores de gas en el Perú, que no están de acuerdo con eso y que dicen que esto provocaría un serio problema para ellos. A ver, la pregunta es, o sea, que en el Perú vamos a gobernar para cinco o seis personas, o se gobierna para la gran mayoría. La pregunta es, que alguien tiene que responder. No, yo creo que se gobierna para la gran mayoría. Y esta población que tiene estas necesidades básicas en nuestra región, tiene que ser atendidos. En la región de Puno... La Sociedad Peruana de Hidrocarburos es la que ve con preocupación la propuesta de ustedes, Walter. ¿Aló? Sí, es la Sociedad Peruana de Hidrocarburos la que entiendo está observando y oponiéndose a esta iniciativa ustedes. Sí, pero ellos tienen que entender. Ellos tienen que entender también que esto es una necesidad básica de la población. Y reitero, recalco, ellos pueden ser cinco, seis, o diez, veinte, treinta, cincuenta personas que están asociadas en esa organización, pero la gran mayoría de la población necesita gas barato. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la vaca, a la población, al pueblo de Perú Profundo, a que tiene que seguir todavía utilizando leña? Le vamos a decir a que siga utilizando todavía bostas. O sea, que le vamos a decir que aquí tiene derecho a tener un sector de lima, tiene derecho a tener gas, y el Perú Profundo no tiene derecho a tener gas. Ahora, Walter, esta posibilidad, esta propuesta ha sido discutida, entiendo también con otros gobernadores regionales de la zona sur del país. ¿Es verdad esto, que esta iniciativa de ustedes también es compartida por otros gobernadores regionales del sur? Nosotros saludamos a los gobernadores regionales del sur que se vienen sumando a esta propuesta, que naturalmente es muy beneficioso para nuestra población. Hemos escuchado de manera abierta, en este caso, de lo que es del gobernador de Moquegua, por supuesto que sí, que me acompañó en la reunión que se ha tenido. Hemos escuchado de Tangna, y nos parece bien. La autoridad y lo que tenemos que llevar es justamente espacios de oportunidad, de calidad de vida para nuestros hermanos que vivimos en nuestra región. Entonces, una vez más, nosotros apelamos desde aquí que este proyecto, hoy por hoy, está en sus manos, en la decisión y la voluntad política del presidente Vizcarra. Y con esto no estamos diciendo que nosotros vamos a renunciar al gas de camisea. De ninguna manera vamos a renunciar al gas de camisea. Vamos a seguir luchando para que nosotros camisea. Que es de todos los peruanos, por supuesto que sí, llegue a la macrosur, llegue a donde tiene que llegar. Hoy por hoy ese gas, lamentablemente, reitero, recalco, no llega ni siquiera a la misma región que es Cusco, que la corrupción lo tiene congelado, la tiene contaminado, la tiene secuestrado. Y eso no es posible que pase en nuestro país. Yo le agradezco muchísimo al señor Walter, a Dubiri, gobernador regional de Puno, por atender nuestro llamado. Muy gentil Walter, y la próxima vez que venga usted a Lima, le agradecería que nos haga la atención de venir a los estudios exitosa para hablar de este y de otros asuntos de trascendencia. Muchísimas gracias, mijo. Estaremos invitándole la próxima. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, está, como se dice, la pelota en la cancha. Es una discusión que tiene que ver, además, con una visión estratégica de lo que queremos hacer como país.